El 22 de enero de 1522, una sorprendente noticia de alcance mundial llegaba a la Casa del Cordón, en la calle Cuchillería de Vitoria. Adrián Florenz, obispo holandés que se hospedaba en la Casa Torre, había sido elegido papa en el conclave romano. La Casa del Cordón, hoy sede de la obra social de la Caja Vital, era una de las más notables de la ciudad. Adrián Florenz vivía aquí tras ser nombrado gobernador de Castilla por el rey Carlos I. Durante un mes, hasta su marcha a Roma, Adriano VI fue papa en Vitoria. Estaba en Vitoria por una razón muy sencilla. Estaba preparando la defensa de Navarra contra el ataque de Francia. ¿Por qué digo de Francia? Porque es que este señor era un experto, sobre todo en mantener el reino, el reino de Carlos I. Adriano VI tiene una calle en Vitoria y la Plaza Lovaina debe su nombre a la universidad donde fue rector. La casa que habitó en el casco antiguo guarda mucho de su esplendor. El holandés Adriano VI no participó en el conclave, pero el todopoderoso rey Carlos I presionó para que su hombre de confianza fuese nombrado papa. Tuvo un pontificado corto, no llegó a dos años. Durante un mes, hace ahora casi 500 años, Vitoria fue sede papal.